Y buenas despisos, a lo pronto estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth En mi segundo save fee Me veo aquí en mitad de loot y es que la he liado, estaba grabando Pero estaba grabando solo mi cara en grande Todo el run como un imbécil Y este es justo un run que he metido con Azacel para hacer Y me acabo de pasar el borrasen difícil Voy super chetadísimo Porque en el... es que lo habéis perdido todo Pero bueno, voy a jugar este run y otro más para compensar, ¿vale? Así doble run seguido, pero es que en este run Eh... había pillado Bueno, tengo una carta de Joker que estoy yendo a por ella Eh... para ver si consigo ir a Satan luego Pero había pillado En el primero o segundo piso la cabeza de cabra La cabeza de cricket, nada más empezar Sala del tesoro al lado, cabeza de cricket Mirad la semilla por si queréis Eh... la cabeza de Tami, un millón de ítems en cofres Caos, es... es la polla Este run y me acabo de pasar el borrasen Super fácil porque me han dado la batería Y iba siempre con doble carga Y... absurdo, absurdo Entonces voy con el Joker, voy a por un Joker que me he dejado aquí Que me pillaba unas telepils sin querer y me han mandado a la mierda Joker lo tengo por si, me deja Después del corazón, que no me acuerdo si saltaba automáticamente la escena o no Esta creo que era la telepils Sí, esto puede, esto caca El de esto ya lo puedo pillar Que no me acuerdo si saltaba automáticamente la escena Pero en el caso de que no O no puede ir a Satan También tengo el caso de Hash Y tengo una sala de demonio más Porque tengo dos ítems de Guppy Y un Guppy ahora mismo me da la vida O sea, el Guppy ahora mismo la lía El problema... Claro, es que da igual la sala a la que vaya realmente Porque tengo caos, ¿vale? Entonces el caos a lo mejor me la ha liado un poco Pero tampoco está tan mal Y no sé si me he desbloqueado Bueno, me he desbloqueado el clavo Me he desbloqueado lo de Lucky Rock por reventar rocas ¿Qué más? Bueno, tengo el House Hat aquí Lo cual mola O sea, tengo un millón de ítems Ha salido genial este raño No sé qué ha pasado Y me duele la garganta, no sé por qué Pero wow, me están dando un montón de corazón en el señor Bumbo Vale, cuidado A ver que vos me sale Mira, Speed da un paso A ver que vos sale Vale, este no debería ser difícil en cuanto saque la cola Y a la mierda Vale, la bola de cristal mola porque Me da cosas gratis Que no me sirve de mucho Pero, pues, yo me lo llevo Y vamos a caer en la sala del demonio Sí, del demonio Mira, esto es super worth Porque básicamente es uno de vida gratis Me ha dado uno de vida gratis el Raul Iber ahí Lo chulo de Chaos es que Creo que todos los ítems Bueno, los que ya valían dos corazones en la sala del demonio Cuestan un corazón Y eso está muy roto para algunas cosas, eh Por ejemplo, para el Raul Iber este Y bueno, Matalena aún no estoy cerca de bloquearla La verdad, no me... Creo que ahora he desbloqueado a Eden, ¿verdad? Al hacer esto Madre mía, cómo los he reventado He donado algunas moneditas a la máquina He desbloqueado el blue map Siempre, ya sabéis que estos primeros Raul Se consiguen muchos logros Yo en este Ram, pues, llevaré como 6 o 7 Me voy a sacar como 6 o 7, ¿no? En total Con el corazón en difícil y tal Vale, guay Vale A ver, si consigo matar a Satán Lo bueno también es que desbloquee a Judas Hearthdown Hijo de puta Eso puede restringirme algún pacto del demonio Aunque no creo Si hay algo muy bueno Me lo voy a coger sí o sí Uf Que tengo la garganta muy cogida Ahora mismo no sé por qué Así que cuando acabe este Ram Iré a beber agua Y proseguiré el agravasado Tampoco... Es que... Tampoco quería dejar el Ram así a mitad Porque si no iba a ser muy corto Iba a ser una guarrada, tío El vídeo Entonces, si desbloqueo a Judas Hago un Ram con Judas Aprovechando ya Esto como me va a dar doble Gasto dos, ¿sabes? Soy un estratega Ah, también la llave esqueleto me ha tocado Que está... Expliqué mi anécdota de cómo fue La que más me costó encontrar En el Reverse Para el... Para el 111% Fue el ítem El último ítem que encontré Y me costó una burrada O sea, lloré mucho para conseguirlo Pero en fin Vamos a ver qué puede haber aquí ¡Oh, yes! Guppy Pa, pa, pa Y la bola de pelo de Guppy Vámonos Y el desafío 18 Otro logro más Pa, 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 pa Por favor, que pueda ir a por Hash Que pueda ir a por Hash Que va a ser la risión Como pueda ir a por Hash Lo que ya no sé Si puede ir a por Hash Y luego me deja Creo que no Que me salta directamente el final El ending Pero es que este Ram No puedes aprovechar Y ir a por Hash Y pasármelo ya Que estoy con Azazel Es que es demasiado suculento Como para no hacerlo, tío A ver, vendrá alguien En plan ¡Oh, qué suculento! Y yo me cago en... A ver, bumbo, bumbo Pilla moneda, pilla moneda La de 10 creo que se aplica ¿No? A que la pille Creo que se aplica Y cuenta con mucha moneda ¿Está en segunda o en tercera fase? Ahora mismo no caigo ¿Ahora está en última fase? Puede ser Bueno, no lo sé, pero Me cuesta distinguir Las dos últimas fases Creo que... No, creo que le falta una fase más Vale, mi mierda De cosa que he echado Pero da igual Porque soy Guppy Y el gato muerto ¡Vámonos! Ah, sí También tengo el one up Así que tengo una vida extra Por la cara Esto era bueno Me acordaba Digo, me suena Me suena que esto me ha dado Cositas chulas ¡Oh! ¡Oh, damn! Esto está roto, tío El caos en la biblioteca Me ha dado de todo ¿Ves? Run La verdad es que hacía tiempo Que no me hacía un run tanto ¡Madre mía! Otro ítem de Guppy Voy full Guppy, ¿eh? ¡El corazón! Y... ¡No salta a cinemática! Pero tampoco está Haas todavía ¡Toma! ¡Está la trampilla! ¡Está la trampilla, tío! ¡Toma ya! ¡A por el satán! Y he desbloqueado al bebé vendado He desbloqueado a Eden Claro, porque no me he tragado el ending Pero eso Eden sí me lo... Igualmente me cuenta, ¿no? Y aquí no tenemos nada que me interese Así que vamos a tirar para adelante Pero eso Me está guardando el Joker Básicamente para eso ¡Guay! Estoy súper motivado con este run Porque me está saliendo genial, ¿eh? Ojalá todos los runs fuesen así Y me sacó el 1.1% en nada Que claro Es que ahora lo veo todo súper rápido Está pasando todo súper rápido Porque yo estaba acostumbrado a... A una lentitud A la hora de transcurrir las cosas Absurda, ¿eh? Es que no puedo coger ni más vida ya ¡Ay! La bomba Qué pena que no me haga daño ¡Oh, oh! Ostras, que Satan tampoco me hace daño En su fase de pies, ¿eh? ¡Ah! Me habéis golpeado Pues paso día hasta por la vida, ¿sabes? ¡Tran! ¡Oh! ¡Puedo ir a la room! ¡Puedo ir a la back room! ¡Vamos, vamos, vamos! Que me cargo hasta a Mega Satan Hasta a Mega Satan Nada más empezar Sin tenerlo desbloqueado a la back room Ni nada O sea Es que a lo mejor este run Voy a subirlo tal cual Y no hago un segundo Porque me va a quedar todo largo Mucho más de lo que yo creía Tú sigues pillando moneda Que no estoy seguro Si te falta un hervor todavía o no Oye, amigas Están los destrozos también ahora Y a todo el mundo, ¿eh? Si ya solo me van poniéndolo Dentro de los cofres Me vuelvo loco El hábito de monja, ¿sabes? Back trip Puto Bolsa of Steel Guay Worth Vale, he recargado esto Con el hábito de monja Me voy recargando Encima el hábito de monja Para recargarme, ¿sabes? Es que ya lo que me faltaba No, no estoy roto Para nada O sea, para nada Solo me voy a cargar a todo Menos a has A todo Menos a has ¿Ya está? ¿Ya está? Es que me dan esto Creo que son de los bichos Ah, mira Ya Bumbo ahí disparando Y todo Vamos, Bumbo Bumbo want fucking coin Vale Señor, usted va a sufrir O sea, es que Satán Delam todo Y estoy jugando en difícil, ¿eh? O sea, eso Eso es que obviamente Lo tenéis que dar por sentado El tonto este va a sufrir fuerte Y ahora en cuanto salga La segunda fase Voy a pasar Porque la segunda fase Me la puedo cargar Es que no me hace daño O sea, así que básicamente Fácil Y ahora vamos a ir a Es que está claro O sea, está clarísimo Vamos a la de room A ver si me lleva Es un 50%, ¿no? Pero Con suerte, con suerte me lleva Estoy grabando ahora todo bien, ¿no? Mira que es que me gusta Asegurarme que estoy grabando Todo bien precisamente Por este tipo de cosas A lo mejor me marco Un desafío de los fáciles Después, ¿sabes? En plan El de tecnología Que es bastante fácil Para Completar un poco el vídeo Porque si no me va a quedar muy corto O sea, 10 minutos Esto a la del partner Aunque bueno Sería guapo, ¿eh? Pero es que este run entero Menos mal que por lo menos Me he dado cuenta Y está grabando ahora Porque perder este run entero Hubiese sido una putada Vale, vamos a tener que vencer A los ángeles ahora también Y pillar las llaves ¿Saldrán los ángeles o no? O sea, es mi pregunta ¿Saldrán los ángeles? Yo supongo que sí saldrán, ¿no? Venga Vale, me lleva a la sala No me está saliendo lo de You feel blessed Así que no tengo mucha confianza Con esto Vale, quiero que revienten todas A la vez o por lo menos Que a mí no me dé ninguna Ah, bueno, sí Soy invulnerable Que parezco subnormal Sí que hay ángeles Sí, sí que hay ángeles Y se te dan sus trocitos de llave Hostia, chaval Oh, yes Encima, ¿sabes? Que si me hubiesen salido las monedas Tampoco pasaba nada Porque me desbloqueaba Caín Segundo trozo de llave Vamos, vamos, vamos Vamos, llévame a la de RUM Sí Pumba Cola de demonios Buah, chaval He desbloqueado Judas Cola de demonios Vaya pedazo de ran La llave de papá La llave de papá Directamente Porque he cogido todas las llaves Sin haber hecho los pasos Ah, no está Megasatán Tío Qué lástima No está Megasatán Pilla de esto Es cierto Pero cuando venza a LAM Una vez desbloquearé a Megasatán Something mega o algo así, ¿no? Pero bueno No está Megasatán Pero LAM sí Así que Con eso me conformo Qué pena, tío No está Megasatán Con lo que molaría ¿De dónde he conseguido esa vida? En blanco What? La fuque Este juego es el mejor Del mundo, tío ¡Ay! La cabeza de Goblin Infested Eh, Telepins Venga, a ver si me lleva Lleva a un sitio bonito Uh, no me están dando Aquí la gente de milagro, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, mierda? ¡Soy más rápido que el hambre! Vale, lo guay es que tengo un montón de... Iba a decir de vida Pero no, no es de vida De cosas Uh, Curse Dive No, amiguito mío, no No, no No estudia hoy, no Hoy no es el día en el que eso pasa Vale De LAM lo voy a reventar, ¿eh? En cuanto lo pillé ¡Uh, Steven! Este RAM es absurdo, tío Absurdísimo, de verdad Me da una pena Es que quien no se haya grabado entero Duele mucho, tío Porque ya estaba entonces Ah, no No sé por qué creía que sí Me como algo Uh Uh, el reloj Que no me sirve mucho, la verdad A mí ahora mismo Pero bueno, vamos a seguir Para aquí, para la izquierda Vamos a suponer que el boss está Para arriba ¿Cuál es muy probable? Tengo un huevo de bomba, ¿eh? ¡Oh, yes! Vuelo, que ya volaba Pero me ha dado vida Y mola porque es un ítem angelical Tío, yo qué sé Vale Ya Muerto Oh Hemos desbloqueado las catacumbas Por vencer, supongo A todos los bosses de las catacumbas Ya O sea, cuentan también Si los vences aquí ¿Qué estamos haciendo? De verdad Este es el RAM Más absurdo que he hecho nunca Porque claro Como estoy desbloqueando las cosas Estoy además aprendiendo Que te puedes desbloquear Las cosas de cierta manera Y estoy probando cosas muy Tochas, tío Edmund, te amo Vale Este me lo Este lo reviento En cuanto asome Ah Pues no No ha reventado He fallado todo el El de este Uh, mío Y ahí está el boss Y el boss Pues va a pasar un rato Bastante malo Yo lo ganas a half a back time Espérate que lo separe Y una vez separado Bueno, en fin Qué cojones Para qué los voy a separar Ala, tu puta casa The end Y ahora vamos a entrar Pero además Vamos a entrar con una entrada Súper guay Pam, pam Y Pa' dentro Wow Wow, wow, wow Vamos a ver el ending este Este ending me mola Nos hemos saltado el de Satán Y el del corazón, ¿no? Pero Este ending es de mi favorito Te está buscando mamá, ¿no? Estás desaparecido Vámonos a ver Qué cosas más desbloqueadas Demon Baby Los ángeles Esperan, ya están Ya tengo a los ángeles Ya tengo a los ángeles O sea, nada más empezar No me he tenido que pasar Todo el tochazo De De Matar diez veces Desbloquear El cofre y tal Porque directamente En una partida Lo he desbloqueado Y es que Es que estoy Buah Voy a irme un momento A ver agua Porque me duele un montón de garganta Y ahora vuelvo Y seguimos con un desafío, ¿eh? Bueno Aquí estamos de vuelta Y me voy a poner el ventilador Aquí un poquito El ventilador Senpai Junior Que Ya mismo me reúno de vuelta Con ventilador Senpai Porque la semana que viene Bueno, en menos de una semana En seis días Me vuelvo a Sevilla Por fin Ya allí hasta el final De los tiempos A ver Hasta que se acabe el curso De nuevo O sea, vendré aquí Obviamente alguna vez Pero no No sé si grabaré De aquí más Así que Bueno, vamos a ver Vamos a ¡Buu! Míralo, ya tengo el diente Es que tengo Es que me cago en la puta Mirad el que tengo Ya desbloqueado ahí Es que Es tochísimo esto Vaya Vamos a ver cuántos logros Tengo ya Stats 36 He desbloqueado una partida 13 logros O sea Muerte 36 logros Pues nada Vamos a hacer un desafío Que va a ser el De la tecnología Es que me encanta ¿Cuál era? ¿No tengo desbloqueado? No, tío Era 5 creo Bueno, puedo hacer El del gato Es jodido, tío Beans It's in the case Slow roll Ah, el computer savvy Que no lo encontraba Este me encantó Porque fue el primero que hice Y es súper sencillo, tío ¿Qué más te...? Es que... No sé Es súper fácil Tú simplemente vas aquí tranquilamente Y te lo pasas Y es un desafío muy relajado ya Porque la verdad es que ha sido bastante tenso El anterior, eh Ha sido muy tocho ¡Buah, tío! Es verdad es que Mega Satan no iba a estar Porque claro Tienes que vencer primero una vez A Lamb... O a Blue Baby Para desbloquearlo Pero es que da igual Ya lo tengo Ya puedo ir a por él Cuando quiera O sea, desde el principio Ya puedo ir a por él Es que es absurdo No sé si sabéis lo que significa eso, tío Y aquí ya tenemos boss No hay salas del tesoro Si mal no recuerdo Así que... Oh, mirad una... Mira, ya está mamá solo Es un desafío En el que se hace en nada, tío Para los desafíos más difíciles Sí que le dedicaré un vídeo Pero para esto más facilito Incluso a lo mejor me hago De dos en dos en algún vídeo y tal Porque para Suicide King y tal Sí que me hago... Uh, mira, me ha dado la bola de venda Guay Dos bolitas Bueno, esto está Doniso Doniso también Vale, a ver si consigo O sea, la del... Puf, esto tengo que hacerlo, tío Oh, my god Este es... Me encanta Vale Otra bomba aquí Y... Adiós Uh, guay Me he vuelto a bomba Y me he dado una llave Que... Tampoco sé para qué la voy a usar Bueno, no sé si... No, creo que no hay tiendas No, no hay tiendas Creo que estoy... Estoy 100% seguro No hay tiendas Y si las hay Que puede que sí No se puede donar Así que... What? Además es que me parió La que he liado Claro, como me ha apagado el fuego Se ha vuelto un poco loco eso, ¿no? Uh, miramos directamente Como tengo el Dicear y tal Vale Esto es con mucha calma Así que no tenemos prisa Vamos a hacerlo con calma Porque quiero... La sala de demonios Bueno, vamos a darle un poquito... ¡Ah! Quieto, 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 quieto Que la liamos Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Venga, así Ya está, tío Ya está No, no, no te... No te flipes Vale Vamos a ver que me dan aquí El pintalabios Que es... Literalmente no vale para nada Pero bueno Y... En la sala tenemos algo Que me quiero coger Bueno, si me hago daño No pasa nada Así que... Porque... Básicamente iba... Si lo cogía rápido No iba a pasar nada Y había un corazón atrás Así que... Si me hacía incluso dos de daño Vale Uh, cabeza de Bob Vamos a usarla aquí para... ¡Ah! La madre me parió La madre me parió Vamos a rolearla De hecho Uh, escapular, escapular, escapular Vente conmigo Que vas a salvar la vida Doscientas veces Vaya Esto es lo que si te quedas A medio corazón Te da vida Me parece Me parece que sí La rueda de la fortuna Vamos a reventarla Que en el... De este... En el round anterior Reventé un arcade Pero creo que tenía que reventar varios Para que me diesen el billete 99 ¿Puede ser? No estoy... No estoy 100% seguro ahora Estoy diciéndole esto un poquito a voleo La verdad El libro de Belial Con el combo que tengo Es la leche Eso... No se puede desafirmar Y creo que hice un desafío así yo, ¿no? Para mi... Para mi serie de desafíos Pero no... No tanto, creo Vaya Vamos a tirar dos bombas aquí This is the ruta Y ahora pongo una aquí Guay Vida, venga Vida Friends till the end Bueno Es un poco mierda Pero vale Si me libraba de ese ya está Pues sí, sí que hay tienda Que no me voy a gastar una llave tampoco Una tienda ahora No voy a comprar nada Básicamente Mira, el chariot También me viene bien Como tengo la... La bola de vendas Con el chariot Puedo hacer algo chulo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que te reviento Prosigamos Vale Otra rueda de la fortuna Que vamos a reventar Amablemente Que contiene vida Y cositas útiles Oh, es que me da Un huevo de daño El belial Tío, me viene genial Para esta mierda De hecho es que Nah, no me voy a gastar el chariot Oh sí Venga, que te zurzan He hecho el paso Este tío es para mí Speedball Que me viene bien Por la velocidad A mí Y a ver agua Si no os importa ¿Vale? Pues buah Buah, buah, buah Estoy todavía flipándolo Por todo lo que he conseguido En el de este anterior En este... En este desafío Solo voy a conseguir Un logro Vaya Vale Porque creo que No puedo conseguir más logros O sea Sé que no puedo conseguir logros En el desafío Pero creo que solo te da uno O este desbloqueaba a otro No sé Este me desbloqueaba a Techfight ¿Vale? Este desafío Que Techfight mola La verdad ¡Uh! Magician Qué útil Venga Y ya tiro ahí Eh... No Lo que sí debería haber hecho Ya que estaba en la tienda Era Le he boleado aquí La cabeza al hombre este Que ya ves tú Por dos arañitas A ver Sigo teniendo el libro de Belial Lo cual está muy bien También me ha aumentado un poquito Las probabilidades de sala De demonios Que eso Fíjate tú que no está mal tampoco Una a la mierda Y otra a la mierda Toda vida Me da igual Estoy reventando por el logro Creo que tenía que reventar Bien máquinas Puede ser Pero... A lo mejor me estoy inventando el logro Pero creo que... Creo que sí Que existía ese logro Eh... Creo... Creo que tengo... Que no tengo mala memoria Así que... Vale Me han bajado las... Qué tonto soy Bueno, tampoco Me interesaba entrar ahí La verdad ¿Te imaginas morir aquí En todo el desafío Todo fácil? ¡Guau! Gracias ¡Guau! Mira, mira, mira Qué bonito Este desafío es precioso En serio Me encanta Cuando lo hice Por primera vez Me enamoré Dije ¡Oh! ¿Te imaginas? Vamos a... Venga A por delán ¡Hala! Se acabó todo el mundo Vamos a por delán Todo el mundo callado A ver si puedo reventar A las de estas Sin que me exploten A mí en la cara ¡Oh! Explosión cadena ¡Uy! Cuidado Tranquilos todos Vale Estamos aquí Estamos aquí Hemos venido Hemos venido Toma toda la bola de venda Chaval Te la has comido ¿Eh? La has comido fuerte Reconócelo Está Está fuertísima ya Vamos a ver Qué me da este señor La caja La caja ¡Oh! Me gusta El no Me gusta bastante Bolsa of Steel Bueno, está genial Y de Moon Que no lo vamos a usar aquí Lo vamos a usar abajo A ver si nos acerca Al boss Mmm Con la garganta Cogidísima hoy De hecho, mira Me va a venir genial Para esto ¡Oh! ¡Yes! ¿Estás de broma? Este juego Esto es fácil Esto es fácil, ¿eh? Fácil Vaya Todo el daño Chaval 4 con 32 No va a durar nada Mamá Estoy por meterme aquí Esto está para meterse Hasta en el borrón ¿Sabes? Te imaginas De sobraísimo En el borrón Vale Yo creo que va a estar Por aquí el boss ¿Me la juego? Creo que me la he jugado bien, ¿eh? Que ahora tengo Tengo el daño Ahora de como si Estuviese usando otro rato El El librazo Pero no lo estoy usando Vale, aquí debería salirme Salar el demonio Sí, del demonio Del demonio Lo he dicho bien Debería salirme salar Del demonio Sin problema Vaya El cable ¿Sabes? Uh Vamos a entrar por aquí Ah, fallé Pero bueno, da igual Me sobran las ¡Guau! ¿Para qué quiero todas estas monedas? No sé No me preguntéis No sé para qué las quiero Porque no puedo desbloquear A Kayin en este rano Así que Aunque tuviese 99 monedas No serviría de nada Esto está roto Full health Qué útil Vale, vamos a probar Para la izquierda Pues esto Y otra vez al principio Vaya Mosca Eh Ya ves Es totalmente inútil ¡Bien! Hace tanta curva Que a veces no le puede dar a todo Flipo Venga tío Vamos a correr más Por favor Un poquito más Más Eh De ritmo Me encantan estas alas Porque te esfuerzan A gastarte bombas Para salir Es que si no te gastas bombas No puedes salir Literalmente O sea Yo para avanzar Tengo que fundirme bombas O bueno No, no Ni comiéndome pinchos Es que tengo que gastar bombas Sí o sí Gracias Edmung Supongo que se crearán Calculando que tiene bombas Porque a mí nunca me ha pasado Que no pueda pasar por ella ¿Sabes? Se quedarán calculando Que tiene bombas Como para pasar por ella O que no es necesario Pasar por ella Para seguir avanzando Pero vaya tela tío Por aquí no puedo pasar Pero por aquí sí voy a pasar Oh Me han dado cabrón Worth Solo he ganado medio corazón Pero bueno No está mal He ganado Podría haber perdido algo Pero no He ganado Todos hemos ganado Una caca petrificada Hemos ganado todo Venga Que esto está ya Por acabar Si es que estamos ya Casi acabaditos Eso Lo he dicho Este desafío es muy muy fácil Bueno Pues nada 6,81 de daño Venga Amigo Fue un placer conocerte Mira, mira, mira Como revienta todo lo que saca Cufiun Placenta de un niño Ahora me da Princeton Oh Me da Princeton Pero no está mal El pentagrama Pues más daño Buah Tengo 5,71 de daño Sin usar el Belial Me apetece De verdad es que me apetece Hacerme el borrach Uy, dinero 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 No se para que quiero todo este dinero Mira, pues casi me puedo desbloquear Caín Pero no puedo En verdad Es mentira Hola, porque no podía romper las mierdas Perdona ¿Alguien me lo explicaba? Se había envuelto loca ¿Qué hace mierda? Este copia de Alex el capo Porque dice expresiones Que podría decir él O cualquier otra persona Pero que él la usa muy a menudo Ya Lo comprendo Dios, qué tiempo Es los que me decíais Que me copiaban el capo a diario Ya no, ya no tanto Oye, de hecho Muy poca gente Pregunto que a pelota Pero bueno De alta faña ¡Oh! ¡Hay un error! You are fucking error, bitch You are fucking mistake to the race Eres un error para la raza humana, tío ¿Alguien me puede explicar Por qué tengo la garganta tan cogida? Gracias Verás que mañana no podría ni hablar Pero bueno, como esto Estoy grabando vídeos hasta el domingo Lo mismo Me da igual ¡Uh! Me da mucho miedo Pues nada Ya nos vamos a pasar el desafío ¿Cuántos años? Me daba antes más daño, eh El libro de Belial Cuando tenía Cuando no tenía el coso este Llámenme loco Pero me daba antes más daño Esto está muy dono Ya, es que de hecho Me voy a Estoy por hacérmelo cuerpo a cuerpo Ya, venga, venga Todo el mundo muerto ya Fijando que me dé Porque no sé Es más interesante si me golpea Venga, muere, muere, muere Está casi muerta, tío Ahí sé Que sí, que sí Que puedo entrar al borrach, eh Vamos a entrar Vamos a entrar A ver qué hay por los loles Aquí no hay nada Solo para entrar Para ver qué hay No creo que me lo haga Porque paso de ponerme a hacer un borrach Ahora mismo que no me aporta nada Sinceramente Además Es todo una reverenda mierda Pues nada Un desafío completado No he robado Baby 2.0 Es cierto Entonces, ¿qué te hago el Tech 5? No me acuerdo Pero bueno, da igual Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido una pasada De verdad me podéis decir Que este vídeo no ha sido una pasada Y nada más Si os ha gustado Ya sabéis que me podéis dejar un comentario Y un like Y nos vemos en el próximo vídeo Deathpixel Cierro